Música 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 Avisa Música Voy a masajearte Un poquito otra vez Música Música Que regalen Pero a su hermana es Eh, que hombre Mira, mira, mira Ay, güey No sé cómo pasó eso, pero pasó ¿Estás cómodo? Ya, ya aprendí, ya aprendí a dar el doble salto, Dracón Ya veo Por lo que veo, mis piernas Lo son, así que maravilloso Oye No mames No entro, no entro Limpio de la carita, como te he dicho Deja, mejor se las muevo Porque Esos goles me dan Miellillo Ellos también Llévatela, llévatela Yo me quedo aquí Es que no traigo turbo Por eso me quedo atrás Centro Ay, chul No, pendejo Derrape mal No, derrape mal Ay, Draco Ay, Draco Es que derrape mal Me fui del otro lado Perdóname, Draco Perdóname Ok Para que esté en negro Telo por la carita Ay, chigua Para que si Somos los Supercampeones No, estuvo bien Estuvo bien Tu momento es ahora Ya no La finta, la finta Muy bien Muy bien Muy bien Voy a echarle este tonico natural Ay, chigua Ese sí También es gol De los Supercampeones Va, va Va, va 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 Ay Ay Draco Ay, Draco Ay, Draco Ay, Draco Ay, Draco No, me la movió Voy Vas Esta es la tuya, Dracon Bajo, bajo, bajo Va, 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 va Ay, chulada, chulada Ay, me duelen las manos Ay Ay, me duelen las manos Nada, nada Diez segundos Ya, regálales uno Pues que Ah, no, si no, no, no Tienes que regalar nada Eso, eso Y recuerda Suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Ay, me duelen las manos